Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 19 de octubre del 2022 y comenzamos de una vez con el pronóstico para el día miércoles, el resumen del día martes lo tendremos al final del video comenzamos con la Premier League con el partido de Bournemouth contra Southampton donde vamos por la opción más de 7.5 tiros de esquina, para los que quieran arriesgar más, más 8.5 tiros de esquina después por la primera división española tenemos el partido de Real Sociedad contra Mallorca vamos por la opción apuesta sin empate a favor de Real Sociedad que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Real Sociedad este equipo es quinto en la tabla, viene haciendo una buena temporada con 19 puntos y se enfrenta al equipo de Mallorca que en toda la temporada solamente ha podido ganar dos partidos además Real Sociedad viene en una racha excelente de 7 victorias seguidas como aquí lo vemos sacando buenos resultados en Europa League, también en la liga local ganándole inclusive equipos como Villarreal sacando el empate 1-1 contra Atlético de Madrid ganándole al Manchester United así que se espera que no tenga problemas frente a Mallorca así que vamos por la opción apuesta sin empate a favor de Real Sociedad después por la primera división de Bélgica tenemos el partido de Unión San Jolís contra Gent vamos por la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta ambos equipos con buen promedio de gol inclusive Unión San Jolís es el segundo equipo más anotador de esta liga con 25 goles a favor y además en sus últimos 8 partidos siempre se superó la línea de 2 goles como aquí lo vemos inclusive en sus últimos 2 partidos se anotaron más de 5 goles con marcadores de 3-3 y 6-1 así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta después por la segunda división de Suiza tenemos el partido de Lausanne Occi contra Badus vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más el equipo de Badus es el segundo equipo al que más goles en contra le han anotado en esta liga por aquí tenemos sus últimos encuentros con marcadores muy amplios como 2-2, 2-0, 4-0 y 4-1 así que vamos por la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta después por la primera división de Colombia tenemos el partido de Millonarios contra Pereira vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Millonarios que también nos va a aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Millonarios este equipo es segundo en la tabla y tiene dos partidos menos que el resto de equipos debe ganar este encuentro para clasificar dentro de los 8 primeros cuenta con ventaja de jugar como local y se espera que no tenga problemas frente al Pereira que mínimo saque el empate además Millonarios es de los mejores locales en este torneo no ha perdido ni un solo encuentro jugando en condición de local así que vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Millonarios por último tenemos el partido de Elche contra Real Madrid por la primera división española uno de los partidos más esperados para esta fecha pero antes de recuerdo que también tenemos nuestro VIP con apuestas combinadas también individuales y con cuotas más altas que las que hagamos acá en el canal de YouTube de las cuales se pueden sacar más ganancias así que si desean pasar al siguiente nivel los invito a que se unan al VIP para hacerlo me deben escribir al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de telegram.fullgame04 y por allí se les pasarán todos los datos del mismo modo para las personas que no manejan telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía Whatsapp el número de Whatsapp se les pasa por el correo apuestasfullgame.com para este encuentro vamos por la opción ganar Real Madrid se enfrenta el líder frente al último en la tabla claramente es favorito el equipo de Real Madrid que viene ganando 8 partidos de 9 jugados en la liga local mientras que Elche solamente cuenta con 3 puntos en toda la temporada estos 3 puntos producto de 3 empates es decir no ha ganado ni un solo encuentro por aquí tenemos los últimos encuentros de Real Madrid un equipo que viene muy bien muy fuerte últimamente viene a ganarle 3 a 1 a Barcelona se espera que no tenga ningún problema frente al equipo de Elche que no vaya a ninguna sorpresa esperamos que así sea así que vamos por la opción ganar Real Madrid ahora vamos a ponerle suma en el pronóstico que les di para el día martes teníamos el partido de Braguet contra Skopde por la segunda división de Suecia con la opción más de 1.5 goles a pesar de ser dos equipos muy anotadores por aquí tenemos los últimos encuentros de estos equipos venían de marcores muy amplios inclusive la última vez que el equipo de Braguet había tenido un partido con menos de dos goles había sido el 3 de agosto una racha de dos meses pero se rompe esta racha marcamos el fallo en esta ocasión terminan 0 a 0 por otro lado en el partido entre Getafe y el equipo de Athletic Club acertamos en la opción gano empata Athletic termina 2 a 2 este encuentro después por la Copa de Países Bajos teníamos la opción más 1.5 goles en el partido de Almere contra Doc Ose termina 2 a 0 así que acertamos luego por la Premier League en el partido de Brighton contra Nottingham Forest teníamos la opción más de 8.5 tiros de esquina hubo 10 corners en este encuentro luego por la segunda división inglesa en el partido de Norwich contra Luton Town teníamos la opción más de 7.5 tiros de esquina solamente hubo 6 dos equipos con un promedio bastante alto de corners que en sus últimos partidos habían superado con facilidad la línea de 10 tiros de esquina en esta ocasión no pasan de 6 y marcamos el fallo luego teníamos el partido el Vesberg contra Bochum por la Copa de Alemania con la opción más de 1.5 goles gana 1-0 el equipo visitante por otro lado en el partido de Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano mientras la gran mayoría de personas iba por la opción Atlético de Madrid y perdieron al último minuto nosotros sabíamos que era mucho más prudente ir al mercado de goles a la baja y acertamos en la opción menos de 2.5 goles uno de los partidos a los que más confianza le teníamos sabiendo que el Atlético de Madrid a pesar de ser un equipo en la parte alta de la tabla es un equipo poco anotador con solamente 16 goles a favor y también sabíamos que las últimas 5 veces que había jugado contra el Rayo Vallecano nunca se había superado la línea de 2 goles datos que nos permiten acertar en esta ocasión con la opción menos 2.5 goles y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video ¡Gracias!